Hola chicos, estamos aquí en un video con mi primo Y este, estamos jugando un juego que es como Minecraft, pero de pistolas Bueno, pues va a comenzar la partida Oiga, miren, estoy... Ignoren lo blanco que se vea Si, va a ser que se me cayó acá Bueno, este, como ven en el nuevo video que yo hice Aunque no tenga ningún... Mi primo es Alex Ah no, Vegetta777 De Barradas Barradas X, B Me podrán encontrar como... Marvin Goten 1569 Digo que es un nombre ridículo para... Todo en mayúscula Ajá Mientras, escríbalo En el nuevo abrazo Solo el único enemigo está acá, hasta allá Necesito que amargó para cubrir... Oh ¿Qué pasa si disparo esto? Te va a hacer daño... Oh Ah Sigue, sigue, sigue Explotó Morí No, vamos por un pequeño corte Oye, no, corte Ya está, ya para el corte Si vieron un pequeño corte es porque empezó un anuncio Ajá Ajá, para tener más vida Quítalo más... Hola tío, ¿qué me está haciendo daño? Ah Ay, me va a matar, me va a matar Me mataron No, no, no Es que, es que como a mí me dieron poca vida, ¿sabes? Ahora un pequeño corte de... Ay, no... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Como los espero que tengan... O sea Mamá dice Marvin, mejor vente Ah, tiene poca vida No solamente Marvin Perdonen si vieron Un pequeño corte De nuevo Pero ahorita estamos Conectando Por el agüero